Cuando hablamos de superhéroes, es inevitable pensar en los más clásicos como Superman, Batman, Spider-Man, Mirage Man y el Chapulín Colorado. Hoy en día es mucho más común ver gente nombrar a los héroes de Marvel por el gran esfuerzo que hacía ese estudio con sus películas que rompieron récords de taquilla antes de volverse extraordinariamente mediocres. Es como si de repente los jefazos de Marvel después de hacer Endgame miraron a su legado y dijeron Oye, ¿y si lo matamos? Y aunque sus más recientes películas y series son sumamente olvidables, excepto los guardianes de la galaxia de Loki, fácilmente las recordarás más que los videojuegos que traigo a continuación. Porque hoy el champiñón dorado presenta Triple Champiñón, una heroica sección donde te resumimos no uno ni dos, sino tres juegos diferentes. Y en esta ocasión te traemos tres juegos olvidados de la casa de las ideas, todos ellos lanzados para computadoras. ¿Serán buenos como las películas de antaño o se merecen el olvido? Va a develar la gran incógnita que nos quedó a todos el final de Avengers, Endgame. Y tú no te olvides de suscribirte al canal si no lo estás todavía, dejar un like y revisar nuestro sistema de miembros para los beneficios más maravillosos. El primer juego de la lista sigue funcionando y vigente, así que más que olvidado es desconocido. Lo siento. Mentiroso, cretino. Marvel Puzzle Cuesta es bastante simple. Se juega como estos típicos juegos de Conectar 3, como el Candy Cratch o el Pokémon Puzzle League que ya hemos resumido antes. Acá mueves piezas de colera hacia un lado, arriba o abajo para formar grupos de tres o más, con los que se destruirán y caerán los demás arriba. Eso ya se ha visto. Normalmente para ganar estos juegos debes hacer cierto número de emparejamiento y qué sé yo, pero acá cada vez que destruyes fichas tus héroes hacen daño al enemigo y la idea es derrotar a todos los oponentes. Además del daño por Conectar 3, cada héroe tiene tres habilidades que puede usar si tiene suficientes puntos del color que corresponda, con las que pueden hacer más daño o romper fichitas. Me parece una propuesta diferente y buenísima. Lo bueno del jueguito, sobre todo para los fans, es que cuenta con los héroes y villanos más clásicos, como Iron Man el Capitán América, Deadpool y otros don nadie como Big Will. Jamás he visto a este hombre en toda mi vida. Lo malo para todos es que el juego es un asalto más normal y cubierto. Para conseguir personajes debes conseguir fichitas que te dan recompensas al azar y reunir varias veces al mismo héroe o villano para mejorar sus poderes y subirlo de nivel. Así que o le metes plata o juegas 500 horas para conseguir lo mínimo, con lo que debo decir que Marvel Puzzle Quest es como la juega este material, pero bueno a la larga. A la larga es bueno. Es entretenido y tiene harto contenido, pero es básicamente una casa de apuestas. ¡Ah, te lo dije, po! Cuando era chico, en clase de computación nos hacía jugar dos cosas, GTA 1... ¡Sí! ¿Espera qué? ...o esta joyita de Marvel llamada Héroes Matemáticos. El juego está compuesto por cuatro minijuegos que buscan enseñar sobre, obviamente, matemáticas. El que más recuerdo es en el que usas a Spider-Man... ¡Puede salir a combiar Spider-Man en una noche de luna! ...y le tiraste la araña a las calabazas del Hobgoblin. La idea es usarlas para resolver sumas y restas simples, subiendo por el edificio hasta derrotarlo. Pero el juego se venía realmente difícil cuando entraban multiplicaciones y divisiones que el cerebro de mi yo de cuarto básico no podía comprender. ¡No entiendo nada de esto en absoluto! En el segundo mejor de estos juegos, controlábamos al grosso Wolverine... ...y había que pegarle a unas weas raras mientras esquivas láseres en la sala de entrenamiento de los X-Men. La idea era interpretar gráficos al final junto a Xavier, pero eso es para nerds, no entré de la jugar con nuestro amigo. Se llama Aguja Dinámica. Y los otros dos son iguales más o menos. En uno Iron Man le dispara satélites con ángulos, y en otro She-Hulk le dispara a la gente con números en la cabeza con su auto clásico, supongo no sé, no vi la serie. Le agradezco profundamente a él o la profe que se consiguió este juego para las clases, pero en general héroes matemáticos es... ¡Es como la hueste, madre! Dudo haber aprendido algo jugándolo, aunque el de Spider-Man vivirá para siempre en mi inconsciente. El último juego de la lista ha estado oculto entre los miles de juegos que había en Facebook, la red social que hoy en día es para esparcir noticias falsas y ver recuerdos vergonzosos. Este se llamaba Marvel Avengers Alliance, y era un juego de estrategia por turnos en el que usabas dos héroes y un agente que representaba al jugador contra enemigos clásicos de los Kogix. Cada héroe, como los Pokémones, tenía cuatro movimientos que desbloqueabas por nivel, y un tipo que tenía ventaja contra otros con un cachipún con pasos extra. Y sé lo que estás pensando, es un juego de Facebook que no es Restaurant City, debe ser basura. Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Este juego lo tenía todo, una larga campaña con historia original, eventos ligados a las películas de Marvel que iban saliendo en el tiempo, peleas en ranking competitivo contra otros jugadores, y mucho más que lo hacían sumamente completo. Su único pecado era que, al ser un juego de Facebook, tenías acciones limitadas por día, y tenías que pedir recursos a tus amigos como un vagabundo. Pero eso no lograba manchar la joya del gaming que era. Y digo que era, porque de un momento a otro simplemente lo cerraron, y nada me hará volver a sentir las cosas que sentía jugándolo. Esta vida carece de sentido para mí desde entonces, y este video ya se puso triste, no quiero seguir hablando. Nos despedimos de ustedes muy cordialmente. Deseamos... No, pero en serio, Marvel Avengers Alliance era... La raja. En verdad, un muy buen RPG que impulsó mi amor por la editorial. Hay un grupo de gente tratando de rehacer el juego, pero no han llegado muy lejos. Ojalá el proyecto salga adelante, porque necesito dopamino, maldita sea. Por ahora, esos fueron los resúmenes de esta semana. Una vez más, gracias a Mirilla, Nanita y Tío Chico por hacerlos posibles, y a ti que lo estás viendo también. Si te gustó, no olvides dejar un like y un comentario. Si recordabas alguno de estos, o cual otro me faltó para una segunda parte. Nos vemos en otro resumen, y como decimos siempre... Nos despedimos de ustedes muy cordialmente, deseándoles un reparador descanso y un feliz despertar. Buenas noches, y hasta mañana, si Dios quiere. ¡Chao, coño! Sigue vibrando alto con más contenido del champiñón dorado. Rangers, Engen, ¿quién va a heredar el escudo del Capitán América? ¡Falcón y el invierno!